Los tritones Vallarta este fin de semana volvieron a ganar y en casa recibieron a Mexicali Fútbol Club en la unidad deportiva de San José del Valle, llegando a su quinta victoria consecutiva. La próxima semana en actividad de lunes premier, visitarán a tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde sin duda buscarán sumar y traerse los cuatro puntos. Además, pretenden conseguir su clasificación a la siguiente fase antes de cerrar el torneo. En el primer tiempo, al minuto 24, David Rangel, el número 11, abrió el marcador y en el 43, con un pase de Mario Orozco al número 10, Julián El Chama Barajas, marcó el segundo para su escuadra. Con este resultado se fueron al descanso para regresar al segundo tiempo, donde no hubo ninguna novedad. Los tritones de esta manera llegan al segundo sitio de la tabla con 20 unidades. Después de sus ocho juegos jugados, tienen seis ganados, uno perdido y un empate. Tienen aún dos compromisos más para terminar su fase regular en el torneo, la cual cerrarán en casa, recibiendo a Chihuahua el próximo 22 de octubre. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.